Ven para acá, ven preciosa. Mira, te voy a presentar. Hola chiquita. Brandon Andy. Andy Brandon. Ella es nuestra bebé preciosa que está de amarillo y que ella es muy talentosa. Platícales qué es lo que haces de tu vida fuera del programa. Hago videos en YouTube. Mándale. ¿De qué tipo de videos? O pásame la página. Es un blog. Es un blog. De pasionismo. Ajá, de moda, outfits. A ver, por ejemplo. Mira. ¿Crees que podrías ayudarle a Brandon en algo de lo que no sé? Es que yo soy cholo, ya. Soy cholo de... Es que hay gente que no tiene soluciones. Qué fuerte. ¿Ya en serio? Oye, ¿qué calificación me pones a mí? ¿Cómo me...? De luna al diez. ¿Al diez? Un menos dos. Híjole. Déjame... Oye, te veo con cara de uno. A ver, ¿qué le quitas? ¿Qué le pones? ¿La camisa te parece de buen color? Sí, la camisa está bien. Oye. Oye. ¡Besos! ¡Besos! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ella está chiquita, es una bebé. No, ¿cuántos años tiene? Dieciocho. La bella, toca el timbre. No, déjala, está chiquita, es nuestra bebé. Oye, sí me cayó muy bien. ¿Cuál es Twitter? Andy Villarreal S. A ver, déjame buscarlo. ¿Y el WhatsApp? No, ese no. No, el WhatsApp no es para... No, es como la canción de la piscita. Concierto, ¿qué te dice la gente ahora en las redes sociales que estás aquí en el programa? Pues me apoyan mucho, me mandan muchos tweets y pues que me quieren ver aquí. ¡Qué bonita! A ver, vamos a ver, voy a subir una foto contigo. Sí, foto. Pero no es con ella. Bueno, yo se las tomo. Sí, sí. Es que es la nueva y la bonita, porque aquellas... Oye, todas son buenas y bonitas, porque nuevas no. Pero son buenas y bonitas. Ahí está. Le voy a poner, me acaban de robar un peso porque la atañen todas. Ay, qué bello. Arroba... Oye, Villarreal S. Para que empiecen a seguirla y le manden todos sus mensajes. Villarreal, si quieren tips de moda, ¿no? Y aprovechen. Ay, cabezón, mi cabezón con todo el R. ¿Qué más? Ese. ¿Cómo ve, Rollis? ¿Qué está pasando? Pues pone Villarreal con B de burro. No, es... ¡Ravid! ¿Tú tienes el WhatsApp de Andy? Sí, ¿lo quieres? Sí, ¿cómo no? ¿Es 811? ¡No! Ah, bueno.